Hola amigos de Tres y México, ya nos encontramos aquí en el Circuit of America con un gran piloto, piloto mexicano y más en una fecha tan especial como el 15 de septiembre. Voy a dejar que se presente él y que nos diga cuál es la categoría en la cual participa y cómo va a dar el grito el día de ahora. ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? Soy Roberto González, participo en el WEC o World Endurance Championship, el campeonato mundial de resistencia en la categoría LMP2, es decir, en los prototipos 2. En esta serie, pues es la máxima serie en materia de autos de resistencia. Se corren cuatro diferentes categorías, LMP1, donde están los fabricantes, donde está Porsche y Toyota. Luego sigue la clase de prototipos donde todos los autos son iguales, mismos chasis, mismos motores, mismas llantas, donde más competencia hay, que es donde participamos nosotros. Este es el coche que manejamos y luego sigue la categoría de GTs, dos categorías de GTs, la Pro y la de Amateur. Precisamente, ya que estás mencionando un poquito todas las características de los vehículos, platícanos cómo fue correr ya en el autódromo, hermano Rodríguez, que fue la fecha anterior. Bueno, es una fecha para mí siempre muy esperada. Desde que sabíamos que íbamos a correr el campeonato completo este año, estábamos esperando llegar a casa y poder dar lo máximo y tener los mejores resultados posibles. Desgraciadamente, no fue así. Tuvimos muchas fallas durante el fin de semana. Nosotros creemos que el carro traía un daño. Tuvimos un accidente muy fuerte con uno de mis compañeros en Le Mans durante la carrera, donde prácticamente el carro se destruyó, se reconstruyó, básicamente días antes de Alemania, que fue la carrera previa a México. Falló mucho el coche, no pudimos entenderlo, no pudimos ponerlo a punto y lo mismo nos pasó en México. Entonces, fue un poco frustrante de estar en casa, estar muy emocionado de estar con el público mexicano y no poder dar los mejores resultados. Pero bueno, ahorita estamos a un paso también de casa. Hoy nos fue bastante bien en las prácticas, estamos a punto de calificar en un rato más y ahí vamos, estamos en los primeros cuatro lugares. Felicitar de más que nada porque el año antepasado tuvimos la fortuna de verlos correr y a tu hermano en el equipo. Y ahora verte aquí en Cota para 3 y México, créeme que es felicitar nada más a ti, sino a todo el equipo que está detrás, tanto mecánicos, ingenieros, gente de prensa, de relaciones públicas, todo el equipo. Y más hoy, que es 15 de septiembre previo al día de la independencia, que es el día de mañana. ¿Cuál es la estrategia precisamente para hacer una mejor calificación? Pues mira, más que nada era encontrar la puesta a punto del coche. Ayer batallamos muchísimo, la verdad anduvimos perdidos, estábamos dos segundos fuera de los tiempos. Hoy ya el coche mejoró muchísimo, ya es mucho más dócil de manejar, ya responde mejor a lo que el piloto le pide. Ya tenemos mucho mejor agarre, hablando en términos corrientes, digamos. Y bueno, pues va a ser seguir en ese sentido. Y bueno, a mí me toca calificar y le toca a Vitali Petrov, somos los dos pilotos que vamos a calificar. Aquí la clave es el mejor tiempo que se haga combinado, entre el mejor de Vitali y el mejor mío. Entonces vamos a salir a darlo todo, y como tú dices, es un fin de semana muy especial para nosotros. Es la fiesta más grande que tenemos en el año. Y bueno, vivirla aquí a pasos de México. Pues no es México, pero hay mucho mexicano aquí, entonces se siente casi igual. Se siente querer como en casa, como lo mencionaban los demás pilotos mexicanos, que tuvimos la oportunidad de platicar con ellos el día de ayer en otras categorías. Sabemos que no es fácil, sabemos que no es elaborar un plan de trabajo para una temporada. ¿Cómo elabora Roberto, cómo elabora su equipo para poder tener el soporte de marcas y puedas correr durante toda una temporada? ¿O quiénes son las marcas patrocinadoras que te respaldan para el resto de temporada? Pues mira, prácticamente o principalmente el equipo corre bajo bandera china, porque el principal patrocinador es una empresa de energía china, de las empresas más grandes de China y de las empresas más grandes del mundo. Este, el equipo también en su mayoría es inglés, ¿no? La base está en Inglaterra, la mayoría de los mecánicos que ven aquí atrás son ingleses todos. Y bueno, y tienen un pedacito también mexicano, porque pues tienen un piloto mexicano con patrocinadores mexicanos. Y ya por segundo año consecutivo estamos con ellos y la verdad nos han hecho sentir en casa. Entonces, hay una partecita de ellos que se siente mexicano y un pedacito que se siente francés también, porque mi ingeniero es francés y de Le Mans, y bueno, Le Mans viene siendo el mundial dentro del mundial, ¿no? Entonces, este, si es una mezcla aquí de nacionalidades, es una mezcla de esfuerzos, lo más importante es estar dando los resultados, obviamente. Desgraciadamente, lo que va del año no se han dado los resultados para nosotros, pero bueno, las gentes que han estado involucradas, los patrocinadores saben que el potencial está ahí, pero desgraciadamente a veces por mala suerte o accidentes, que en este caso, pues hemos tenido dos accidentes, pero no han sido culpa nuestra, ¿me entiendes? Nos lleva a otro carro de encuentro y pues nada puede ser. Entonces, están contentos, ¿no? Todo el mundo mantiene sus ánimos arriba, seguimos luchando, vamos ya una carrera después de la mitad de la temporada, ya estamos en la segunda parte, digamos, y pues queremos dar los resultados y pelear con todo, ¿no? Cada carrera que llegamos, nuestra meta es los primeros tres lugares, es Podium, y bueno, vamos a ver si se da este fin de semana. Lo que estaría padre verlos a ustedes en el Podium aquí en Cota. También danos rápidamente tus redes sociales para que podamos seguir todas las actividades que realizan aquí en esta fecha en especial. Sí, mira, es Rob González, B de Victoria, Twitter o Instagram, son esas, Facebook también. Entonces, me pueden seguir en cualquiera de las tres y mándenme mensajes, lo que quieran. Ahí estamos constantemente subiendo fotos de cómo van los entrenamientos, resultados de carreras, de prácticas y todo. Los amigos de Tres y México tuvimos la fortuna de poder platicar con él en el autor de Mano Rodríguez. Ahora estamos aquí en el Street Feet of America, en Austin, Texas. Y realmente desearles lo mejor para que estén en el Podium, que ya prácticamente ya hicieron la tercera práctica, la tercera práctica hoy, se van a preparar para la calificación y la carrera el día de mañana. Que por factores de clima, también eso, ¿qué tiene de especial Cota, el clima? Sí, fíjate que es el factor más importante, sobre todo para los pilotos. Es la carrera más caliente del año. La verdad, las temperaturas que se viven ahí adentro, además, como tú sabes, los pilotos traen una capa de underwear, el traje arriba, máscara, casco, guantes, se va totalmente forrado y no hay aire prácticamente ahí. Este año nos pusieron un pequeño abanico y nos están monitoreando la temperatura dentro del carro, porque a final de la carrera del año pasado, cuatro pilotos terminaron en el hospital por deshidratación. Entonces, el factor más importante para esta carrera, más que mecánico, ahora sí es la parte humana, es el desgaste que llevan los pilotos, es tratar de aguantar eso. Esta pista, todo el tiempo vas peleando con el coche, todo el tiempo vas en curvas, tiene una curva, una recta larga al final, la parte trasera, pero realmente no te da mucho tiempo de respirar. Entonces, lo más importante ahorita es hoy hidratarnos muy bien, descansar muy bien en la noche y vamos a ver qué tipo de estrategia jugamos, porque son seis horas de carrera. Entonces, todavía tenemos que determinar cuánto va a manejar cada piloto, porque si sobrepasas tu tiempo de manejo eficiente, pues ya eres más lento en el coche. Entonces, a lo mejor conviene hacer una parada de pits extra, un poquito más larga, pero mantener un ritmo más rápido durante la carrera. Entonces, eso lo vamos a ver después de la calificación. Amigos de Tres de México, acabamos de escuchar detalles que mucha gente desconoce de las estrategias que usan ellos como equipo, como lo acaba de decir, la hidratación, la estrategia, si ya es una parada extra de pits. Son datos que muchos del público no saben, todo lo que tiene que pasar detrás de, para simplemente una sola carrera, que son seis horas, y más, vamos a decir que es la carrera más caliente de todos los circuitos. Gracias, pues no más queda más que agradecerte por tu tiempo. Estamos al pendiente de todas tus actividades. Ahí pueden ver al fondo el vehículo, para que lo vean. Y de verdad, gracias, te deseamos lo mejor para que estés en Podium. Y como dices tú, no vas a poder dar el grito como se debe a las 12 de la noche, pero mañana que estés en Podium, todos vamos a estar dando el grito de la independencia viéndote en el Podium. Muchas gracias. Y gracias a todos los que nos siguen, que nos ven, gracias por su apoyo. Amigos de Tres de México, ya saben, la entrevista la pueden ver. En todas nuestras plataformas, Tres y México, así nos encuentran en todos, Facebook, Twitter, Instagram, en el canal de YouTube, y en la página oficial, es tresymexico.com.mx. Ahí van a poder ver la entrevista completa de Roberto, de lo que nos platicó, de todo lo importante que tenemos que saber acerca de la categoría en la que corre. No me despido, vamos a seguir realizando más entrevistas. Gracias. 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 Gracias.